Un festival musical en defensa de la educación pública, nos enmarcamos a nivel nacional que esta semana se hicieron distintas actividades a lo largo y ancho del país. Fue la semana en defensa de la educación pública y se organizó con el sindicato SIDUN de la Universidad Nacional de Río Negro y UNTER en conjunto con el Centro de Estudiantes para hacer una acción concreta y visibilizar la situación que está atravesando la educación pública, la universidad pública directamente y compartir con los vecinos y poner en foco. Se decidió hacer un festival, invitar a bandas locales para que toquen, se van a leer comunicados. Para eso, para interiorizar un poco con la comunidad, para que exista ese vínculo que es tan importante y necesario porque al fin y al cabo la universidad es para el pueblo, ¿no? O sea, como que es un beneficio y es un vínculo directo con la región. Así que nos pareció una buena idea para movilizarnos, para que también surjan espacios en los que podamos disfrutar, compartir, ¿no? Más allá de las marchas, más allá de las concentraciones que se hacen. Es un evento para que venga todo el vecino, la vecina, para que le comentemos qué es lo que está sucediendo. Porque por ahí se desconoce, en términos estrictos, qué es lo que sucede con la educación pública y con el financiamiento a las universidades, ¿no? Entonces nos parece una buena oportunidad para que el vecino y la vecina se acerquen. Sí, lo que nos sigue sucediendo en la comarca andina es que nos llama mucho la atención que hay muchos vecinos y vecinas, como decís, que no conocen la existencia de la sede andina de la Uni de Río Negro, que es una universidad que ya hace mucho se creó en Río Negro. Y esto nos sigue llamando la atención, porque la avenida de San Martín es una avenida muy importante, pero hay gente todavía que no la visualiza. Sí, yo creo que eso es un poco de responsabilidad de la universidad y un poco de responsabilidad también de la comunidad, ¿no? Porque me parece que tendría que ser algo excepcional, o sea, porque que tengamos la posibilidad de estudiar acá, de que existe una universidad nacional, no es algo que sucede en muchos lados. Entonces, nada, esta acción concreta también viene a subsanar un poco esa falta de comunicación o de vínculo, ¿no?, que existe entre la comunidad directamente y la universidad, que nos parece un vínculo central y fundamental, porque es, al fin y al cabo, lo que le da vida y existencia a la universidad. Entonces, es fundamental que, nada, que el vecino se acerque, nosotros vamos a estar ahí, la idea es pasar un buen momento, disfrutar, compartir, ¿no?, porque estamos en un momento delicadísimo en la situación del país, tanto a nivel social como económico, y nos parece fundamental crear estos espacios también de disfrute, de concientización, con disfrute, con divertirnos, disfrutar de la música. Entonces, nos parece algo central también. Bien, así que mañana a partir de las 16 horas. Sí, a las 16 horas, en la puerta de la Universidad Nacional de Río Negro, frente a la Plaza Pagano, van a tocar más de cinco andas, entonces va a estar bueno, va a haber un escenario bastante activo. Se calcula que va a ser más o menos hasta las 9, 10 de la noche. Así que el día va a estar hermoso, así que invitarlos a todos y a todas que vengan. Esto no es para dividir a la sociedad, no es para generar discordia, ni ninguna de esas cosas, es para tener un vínculo con el vecino, para que se visibilice la situación, porque nos afecta a todos, porque la universidad tiene inserción en el cotidiano de la vida. Entonces, que se esté atacando a la educación, a la universidad pública, repercute directamente en la sociedad. Así que, nada, invitarlos y los esperamos. ¡Gracias!